Durante la reunión que se concretó en la Universidad Metropolitana, los voceros aclararon que los servicios públicos del país se han deteriorado en los últimos 20 años. En esta área se busca restablecer las telecomunicaciones, agua, aseo, electricidad, entre otros. El costo del servicio público tiene que ser algo progresivo, no puede ser aplicado a toda la población, tiene que ser por escalas y por supuesto con subvenciones que serán presentadas en su debido momento. Pero lo más importante de ello es que estamos trabajando para las poblaciones más vulnerables también, estamos trabajando para que esto no tenga un impacto económico en nuestra sociedad y para que poco a poco nosotros podamos estabilizar los servicios públicos en Venezuela. Servicios que, insisto, hoy no son gratis porque tienen un costo moral, porque tienen un costo de la dignidad. El dirigente de Primera Justicia, Carlos Ocariz, aclaró que se ha contactado a expertos para lograr una mejora en los servicios públicos, pues la improvisación no es una opción. Concretamente, el área de agua, de electricidad, de espacios públicos, de vivienda, de ciudad, de gas doméstico. La situación hoy en día es desastrosa, pero nosotros sabemos resolver el tema de los servicios públicos. Con respecto a planes de infraestructura, los voceros informaron que se necesita financiamiento y acciones a corto plazo. En los próximos días, los representantes del Plan País, área de servicios públicos, viajarán al estado Zulia y a otras entidades de Venezuela para unificar criterios y entregar una propuesta el próximo 15 de mayo. Desde Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros.